Estamos por acá en Porta Harifaldi y hay una manada de lobos. No, yo no sé qué razas son estos perros, pero son grandotes, ¿sabes? ¡Sélamo, hermano! ¡Uy, saludame, perro! ¡Uy! Gracias, hermano. Todos son de la misma raza, al parecer. Si alguien sabe qué razas son estos perros, me lo dejan en los comentarios. ¡Ey, chau!